Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Noro Hergol Dirt Lock y Seize El cabello anterior nos quedamos justamente aquí en ciudad En esta ciudad, no recuerdo el nombre Para ir al faro, como dije en el episodio anterior Hay que ir al faro en este capítulo Para ver a la líder del gimnasio que está con anfaros Porque está enfermito y hay que comprarle una Una poti, una poción para curarle Y bueno, vamos a ir hablando Antiguamente había unos Pokémon que iluminaban el mar alrededor del ciudad Olivo, ciudad de olivo Vale, pues vamos a ir subiendo por aquí Por aquí, vale Y van a haber muchos combates en este faro Voy a subir un poco el volumen Vale, a ver Voy a, voy a, voy a ir con Pérez Vale A ver, bueno, dependiendo de que me saque Voy a ir con Pérez o con otro A ver, que me saca este tío Este tío me saca un Noctoio Hombre Golpe de cabeza Vale, la hagamos antaño Aunque con Rizar le haría mucho más Porque es tipo volador Pero bueno, da igual No pasa nada Vale Eh, no quiero tu número de teléfono Vamos a avanzar A ver, es tipo A ver, tipo Porque Un marinero Un marinero A ver, voy a sacar a plátano De primeras Vale A ver, tú Capullo Que me vas a sacar Un Poliwag Vale, pues Hoja afilada Y debería morir muy fácilmente Ahí está Perfecto Coño Poliwag Pi Muere Ahí está Coño Vale Somos el nivel 24 Y listo Vale, perfecto Eh, no quiero tu número A ver, porque la gente está obsesionada Con que le den mi número de teléfono O sea, no quiero darle mi número de teléfono A nadie A nadie No quiero que nadie lo tenga Soy una persona Que Bastante reservada Que no quiero que nadie tenga mi número Muere Ay, casi, coño Corte A ver Mira, si tú vas a cambiar Yo también Mira Rizar Sal Anda Capullito Vale, se para dice Impactrueno Y muere Perfecto Pidgey Impactrueno Muere Perfecto Ah, bueno Ese era el que le antes Impactrueno Muere Perfecto Ahí está Pidgey Nuevo Joder, tío Eres un entrenador de Pidgeys, tú, eh Es un entrenador de putos Pidgeys Encima son Pidgeys Que no tienen nada que hacer Contra mi Pikachu A ver Vamos por aquí Este tío A ver que me saca Me va a sacar un Growlithe Mierda Vale A ver, vamos a ir con Carballo Iba a sacar a Juan Carlos Pero No, no lo tengo Se me murió en el capítulo anterior Por hacer tonto A ver Growlithe De nuevo Pues Me intimida Muertísimo Perfecto A ver, voy a poner esto por aquí Que me está jodiendo Vale Vamos a ir por la Bueno, no Vamos a ir por esta niña Que hay una Pokéball ahí Eh ¿Qué dijo de ella? De Yasmina No, no lo sé ¿Qué dijo de ella? No lo sé Corte Muere Perfecto, venga Vale Vamos a coger ¡Hala! Esa Pokéball que Bueno Salimos Cabo en la puta En serio A ver Vamos a coger esa Pokéball Un Caramelo raro Vale Vale Como no tengo Como no tengo Me van a ir muy bien Me sobran O sea Tengo demasiado A ver Un Krabi Hoja afilada Y muerte Ahí está Coño Vale Uy Otro Krabi Uy Muere No muerto Hoja afilada Corte Ahí Perfecto Sube a señor 25 ¿Vale? Un Revir Por favor Un Eter A ver Pokémon Mover Aquí ¿Vale? A ver tú Capullo Capullín Infernal A ver Que me sacas Un Spiro Impacto Y muerte Vale Un Spiro Un poquito maduro Vale Está claro que no Le iba a matar de un golpe Pero bueno No pasa nada Y nivel 24 Para Rizar Spiro Pues Impacto Y morido Morido Vale Perfecto Vamos a ir por aquí A ver Por aquí Y Coño A ver Vamos a cambiar de nuevo Un saludo a Plátano Por cierto Un saludo a Plátano A Juanjo Que me Me está apoyando la serie Vamos así 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 Y fue el que me dijo que Me confié Tenía que haber usado a Snorlax En el episodio anterior No a No a este A A Juan Carlos Pero bueno No pasa nada A ver Podría usarlo perfectamente Pero la cosa es que me confié mucho A ver Un macho Uh Cuidado con este Ojo Pelota Pa Pa Muertísimo Ahí está Porigüero Hoja filada Y muerte Anda Capullín Uy Nivel 26 Otro macho Hoja filada Y Las vamos a matar yo que antes Porque subimos un nivel Ahí está Perfecto Muertísimo Muertísimo Cojones Vale Cojemos esta Pokémon Que es un súper repelente Y bueno Tenemos aquí a Yasmina Este pequeño Siempre iluminaba el mar Por la noche Pero de pronto Enfermado Le cuesta respirar Dicen que hay una farmacia Estupenda en Ciudad de Orquídea Pero está al otro lado del mar Y no puedo dejar sola a Amphi Ampharos Quisiera pedirte un favor ¿Podrías ir a buscar la medicina por mí? Dejarán esta entrada abierta Vale Abre la puerta Y voy a comprarte la medicina La medicina La medicina Vale Y a ver Voy a Ahora Coño No sé por qué no podía pasar A ver Vamos a la planta baja Y vamos a subir de nuevo Porque quiero coger esa Esa Pokémon Esa cosa Aquel objeto Que a lo mejor puede ser Una poción Y me va a ir bien Contoreo Que mierda Que mierda Pero bueno Da igual Vamos a salir Vámonos de aquí Vámonos a Ciudad Orquídea Vámonos a Ciudad Orquídea Que A ver Hay que ir por Por aquí Por la playa La playa La palaya La palaya Vale Vamos por aquí Hacemos surf Vale Y dejo puesto Pues a A plátano Ya que esta gente Me va a sacar Pokémon De tipo Agua Y A venir súper bien A ver Corte Muerte anda Capullo Ahí está Y tentacu A ver Corte Está perfecto Vale Vamos a seguir Para abajo Creo que quiero pelar Con mucha gente Coño Que después se me mueren A ver Uh Staryu Vale Este va a ser Sí o sí Más rápido que yo Ah no Soy yo más rápido Que raro Voy a ir con corte Para recuperar un poquito de vida Corte y muerto Pues nada Pues se muere Vale Perfecto Vamos a ir Hola Vale Ahí hay un objeto A ver Tentacu Mira No voy a estar capturando Porque paso A ver Vamos a coger este objeto Por favor ¡Revivir! Que no quiero Picoteo A ver Picoteo es malo A ver Vamos a ir Por ¡Ah! ¡Qué pesadad! ¡Coño! A ver Eh Staryu ¡Oh! ¡Felada! Se muere ¡Niña 27! ¡Selder! ¡Selder! Vale Se protege ¡Cort! ¡Bien! ¡Cojones! Tío ¡Uf! La polla A ver A ver A ver Tú por favor No te gires A ver Bueno Sí ¿Qué coño? Vamos a pelear con él ¡Venga la mierda! Vamos a ultra Amiga De pelear A plátano A ver Trenadoras Placaje Somnífero Me recupero vida Ahora Que es una mierda Corte Recupero vida Corte Y recupero vida Vale Muertísimo Perfecto Y Zelder No voy a cambiar Hoja afilada Ahí está Coño Vale Perfecto Y War Turtle War Turtle War 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 Hay muerte Coño Vale Perfecto Soy un nivel 28 Y Eh No 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 quiero No quiero Ponder desarrollo Vale Porque en el momento Pensando A ver Vamos Vamos a calmar Dios A ver Voy a ponerme un repelente Please A ver Bolsa Super repel Vale Gracias Thank you very much Vale A ver Voy a pelar con este pavo A ver Que me sacas Un Zeller Vale Coño Hoja afilada Muerte Ahí está Perfecto Y tentacool Hoja afilada Muerte Ahí está Perfecto Y Un tentacruel Vale Cuidado con este Drenadoras Vale Somnífero Mierda Vale Eh Parece que Me quita vida Al Eh Al tener Drenadoras A ver Vamos a sacar A A Carballo No Calmano Por favor A ver Eh Golpe cuerpo Debería hacer bastante daño Vale Encima de paradiso Buah Perfecto Vale Uno más Sí Muertísimo Bien Coño Vale Pues No me había dado cuenta De que estaba perdiendo vida Más que recuperarla A ver Voy a darle esto A A plátano Que no se lo había dado Se me había olvidado Y voy a darle una poción Ya que la tengo Pues se la doy Vale A ver Vamos a ir por Aquí Eh Hay una tía ahí No te gires A ver Por aquí A donde llegamos A donde llegamos Por aquí Tío A ver A ver A ver A ver Con tío Super Leo Sí o sí Quiero ver A donde voy a llegar Por esta parte Eh Drenadoras Vale Corte Voy con corte Para Ojo Cuidado con eso Somnífero Vale Que no me he jugado Con un ataque De tipo Yero Que si no Me cabreo A ver Corte Vale Perfecto Y muertísima Vale Por aquí Vale Llegamos Ya al sitio Este Y entonces por arriba Que hay tío Vale Tío Orquídea Vamos a curar Vamos a curarnos Vamos a curarnos Y a comprar La poción La pochi La pochi La pochi Pap 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 Vale Vamos a ir por abajo Para la casa Esta de aquí Y compramos La poción Creo que era En este sitio Creo ¿Quieres una medicina? Parece que tú Un pokémon Están bien ¿Cuál es el problema? El pokémon del faro Es enfermo Entendido Eso debería llevarte Vale Poción secreta Cuidado que es Muy secreta Y a ver Vamos a ir por aquí Que está este gimnasio A ver Que tiene El gimnasio este Pokémon de tipo lucha Se me ha olvidado La debilidad Voy a mirarla A su momento Bueno Ya estoy aquí He mirado Los tipos ya Y bueno Lo que más Que O sea Lo que más Afectaría Los pokémon de tipo lucha Son Los pokémon De tipo psíquico Y No tengo pokémon De tipo psíquico Y tampoco tengo Pokémon de tipo volador Así que voy a ir con Pérez Me la voy a jugar con Pérez Con Pérezito A ver Vamos a pelear con todos Porque Hay que pelear con todos Si o si Vamos para allá Por favor Hitmonlee Golpe cabeza Le quito bastante Meditación Muerto Es que yo no sé Para que hacen esas cosas Nivel 24 Para Pérez Y Yo si se llamaba En serio A ver Tú Que me Vas a sacar Que me vas a sacar Un macho Vale Golpe cabeza Te giro Hostia Cuidado con el golpe Cárate Que me puedo joder Me puedo joder Macho Vale Cuidado con este Bostezo Voy a dormirle Por favor Golpe cabeza Avalancha Cuidado con esto Vale A ver Golpe roca Para bajar un poquito La velocidad Golpe roca Ahí está Golpe roca Ahí perfecto Vale Y ahora Golpe roca Y muerto Vale Voy a ver Son golpe cabeza directamente Pero bueno A ver Vamos 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 a ir por aquí Vamos a velar con este Vamos a ir por aquí Para que venga Aunque es realmente lo mismo Pero bueno Los expertos No tenemos a nada Seguro 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 El hitmonchan Vale Pues golpe cabeza Puño fuego Cuidado Oh Golpe roca Me la pela A ver Voy a curar Voy a curar No me la juego A ir así Contra el siguiente Pavo Pero O sea Para nada Yo voy a ir A lo seguro No quiero estar perdiendo Iba a decir perdiendo vidas Pero no Perdiendo Pokémon Perdiendo Pokémon Porque Como pierda uno más Voy a estar muy 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 jodido Demasiado jodido A ver El siguiente Siente que me va a sacar Porque no No lo sé A ver Tú Vente para Vente para acá Coño A ver ¿Qué me sacas? Me fueron esos poños Se destrozaron Tu equipo Pokémon Wow Mikey Golpe cabeza Muere Wow Perfecto Y el 25 Descanso Hostia Descanso Es bueno Lo que Lo que Tiene una cosa que Se te queda dormido Se te queda dormido ¿Qué puedo hacer? Voy a quitar A vos tezo Vale Monkey Golpe cabeza Vale Me están bajando Un montón la defensa Cuidado eh Wow Voy a cambiar Voy a cambiar Y una mierda Me voy a quedar Con peros Que tiene Muy poca defensa A ver Canto de lado Ahí está Uh Uniento sísmico Cuidado con eso Rabio confuso Vale Le confuseo Ahí estamos Y Canto de lado de nuevo Bien Vale Coño Perfecto Vale Nivel 23 Para Carballo Vale A ver Vamos Vamos A salir Y a entrar de nuevo Porque O bueno Voy a aprovechar Y voy a curar Aunque no me hayan quitado Casi nada de vida Pero por si acaso Solo por si acaso Además tampoco tardo mucho Tardo Muy 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 poquito Vale Gracias señor Ya yo Enfermera yo Vamos a ir de nuevo Al gimnasio Y a ver A ver ¿Cómo hago ¿Cómo hago yo esto? A ver Coño Por aquí Por aquí Vale Damos a la rueda Esa Sí Quiero girarla Vale Perfecto Pues Líder del gimnasio Preparado Para luchar Con nosotros Vamos por allá ¿Dónde está La huella cascada Que se precipita Violentamente Sobre mi cabeza Has cerrado la compuerta ¿Cómo te traes De interrumpir Mi entrenamiento? Vas a ver Lo duro que estoy Medito a diario Bajo esta cascada ¿Qué? ¿No es la relación Con los Pokémon? Quizás tenga razón Está bien Prepárate para luchar Vale Aníbal Aníbal El caníbal Vale Tira a Pokémon Primida Nivel 29 Voy con un hiperrayo Por favor No falles ¡Vamos! Bien A ver Necesito Recuperarme ahora Vale Le bajo de la defensa Palancha Cuidado Vale A ver Golpe cabeza ¡Bien! Coyo Vale Primit derrotado Poliward Vale Poliward Es Muy bueno Voy a cambiar Voy a sacar a plátano Vale Voy a usar sonífero Surf Soní Donadora ¡Hola! Vale, vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Me acaban de entrar unos Me acaban de entrar unos sudores Madre mía ¡Tú! ¡Uf! A ver Re confuso Vale Perfecto Le dejo confuseado Mientras recupero vida A ver No Golpe cuerpo Que lo puedo paralizar ¡Bien! ¡Coño! Vale Se pega Pégate No recuperas vida ¡Coño! Se pega bien ¡Joder! Vamos ¡Cojones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Coño! ¡Joder! ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué tensión! ¡Coño! Vale ¿Qué? He perdido He perdido ¿Cómo es posible? Está bien Terminé Es la mañana de tormenta Pero toda la medalla de tormenta Desbloqueada abajo En el medallero La medalla de tormenta Te permite usar vuelo Para poder Para volver A cualquier Pueblo o ciudad Que hayas visitado Y todo eso también La medalla de La metes 0-1 Que tiene Puño certero Bueno Vamos a ir por aquí Por cierto Tengo que ver Donde está vuelo Porque no recuerdo Es la medalla De gimnasio De ciudad Orquídea Muy bien Toma la La MO ¿En serio? Ah pues Gracias Vale A ver Vamos a ir por aquí Un momento Esto que Hostia Suicun Suicune Hola Hola amigo Ojo Eusin Hola Deix ¿No se trataba De Suicun? Solo pude fijarme Un poco Pero creía haber visto Un Suicun Corriendo sobre las olas Suicun es bello Y grandioso Corre por los pueblos Y caminos a unas velocidades Increíbles Es maravilloso Quiero ver un Suicun De cerca Estoy decidido Lucharé Para ti Perdón Lucharé contra ti Para ganarme el respeto De Suicun No No Y no he curado Golpe de cabeza Golpe de cabeza Bien La puta Cabrón Vale Perdón Habéis visto un corte Que me están llamando Y bueno Me voy a sacar Un Electro Vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a sacar Aquí a plato Coño No lo veía A ver Lo primero Drenadoras Ojo Cuidado con eso Que me puede joder Bolsa Bolsa Eh Una bayaranja Me va a venir bien Tueno Ojo Cuidado con eso tú A ver A ver Super poción Me va a venir mejor Vale Bomba sónica No me toques No me toques los huevos Sonífero Bien Duérmete Capullo Oja afilada Vale Sigo Y oja afilada Ojo Me voy a sacar Tener ahora No Por favor Plátano Despierta Bien Cojones tío A ver Eh Sondífero Bien Coño La hostia tío Pesado A ver Voy a ir con hoja afilada A muerte Vale Y Vamos Coño Ojo que pesado tío Electrode Electrode Hoja afilada Y muerte Anda capullo Imbécil Ahí está perfecto Cojones Uy Me lo mal Eres formidable Dex Creo que empiezo a entender Porque soy Interesante De tal forma No pienso dejar de ir tras él Es muy probable Que tú y yo Volvamos a encontrarnos Vale Hola mami Mamá Vale Me das algo Vale Gracias Déjame en paz A ver Aquí no hay nada Aquí no hay nada No A ver No quiero hablar contigo Snorlax Aquí no hay nada No Aquí que hay Esta señorita que me da Vaya no se le ve Mucha gente de estos lares Cuando yo era joven También entrenaba Pokémon Me dejé la piel Subiendo la torre Y buceando en las profundidades Del mar Ahora escucho en esta playa Ahora vivo en esta playa Y paso los días Escuchando el rumor Del viento y del mar Vale Vale a ver Por aquí Hay una cueva Entrar a la zona safari Vale pero Nada Da igual Voy a curar Y voy a dejar el episodio aquí Porque Porque si Porque Es demasiada tensión Para un episodio El volver Y hacer El cinta de gimnasio Así que nada Para el cinta de episodio Estaré ya directamente En el En Ciudad de Olivo Para darle la La poción secreta A Anfaros Y hacer el gimnasio Así que nada Espero que si os haya gustado Que estén divertidos Dale me gusta Comenta lo que te harán Suscríbete a mis redes sociales Que te dejo abajo en la descripción Y a mi canal de YouTube Para no perderos Ninguno de los vídeos Un abrazo y hasta la próxima Chao Un abrazo y hasta la próxima